de los negocios, la economía y las finanzas, porque Spotify, esta compañía sueca de servicio de música a través del formato de streaming, recibió una demanda por parte de Wixen Music, en la cual se le está diciendo que ellos están utilizando presuntamente canciones sin tener una licencia y no pagar a esta editorial musical, con esto Wixen está queriendo recibir una compensación por unos mil seis cientos millones de dólares, hay que recordar que también en mayo de dos mil diecisiete, Spotify también tuvo que liquidar unos cuarenta y tres millones de dólares para resolver una demanda colectiva, en donde también se les estaba demandando precisamente por regalías de algunas melodías que pusieron a su disposición de sus usuarios sin tampoco tener una licencia, y también este año esto se da en medio de que Spotify planea debutar en la bolsa de valores de Nueva York en este mismo ya dos mil dieciocho, y se estima que su valor ha llegado ya a los diecinueve mil millones de dólares, de hecho ha venido incrementándose el valor de esta de esta corporación escandinava, y también Spotify a través de su cuenta de Twitter esta semana dio a conocer que ya llegó a los setenta millones de suscriptores que pagan para su servicio, los cuales están sumando a otros setenta millones que lo utilizan en su versión que no tiene ningún costo, por lo cual ya están totalizando ciento cuarenta millones de usuarios a nivel global. Hasta aquí mi comentario, que tenga un excelente fin de semana.